hola chicos bienvenidos una vez más al canal bueno aquí voy a subirles un poquito de lo que fue uno de los últimos duelos que tuve pues ahora que estoy subiendo edeliga pues actualmente este vídeo fue de hace unos días pero bueno yo actualmente estoy en platino 2 subiendo ya voy camino a diamante pero este duelo fue un brazo este duelo me encantó entonces quiero mostrárselo un poco para que vean más o menos como fue el duelo para reproducirlo voy a poner un poco más rápido y de pronto si hay alguna cosa interesante para explicar pues voy a estar explicando como pueden ver y me salió el y especialmente pues para tirar un escudo dragón al destierro para poder traerme una fusión de trueno siempre es bueno tener como ya la carta de fusión de trueno en la mano pues para si llego a tener la cantidad de monstruos necesarios para invocar a un titán o a un coloso pues es demasiado ahí saco un masquerade un coloso termino mi turno bastante monstruos por mi parte pues podría digamos que estar todo un poco bastante controlado pero tal vez no todo sería belleza no lo dejo hacer con muchas cosas sin embargo pues me controla bastante en ese momento me deja me limpia literalmente todo el campo yo me la muevo un poco ver que podía sacar pero no me salió realmente muchas cosas buenas y el albazoas sigue haciéndome de las suyas empecé a desterrar demasiadas cartas fusión de trueno al cementerio a ver si la puedo traer de nuevo y poder sacar alguna fusión por acá me saco un titán sin embargo pues no me permiten hacer mucho la verdad el albazoas no va a ser destruido por los efectos del titán así que pues simplemente estuve utilizándolo como para perder tiempo y estar haciendo como un monte en el cementerio para poder invocar otro titán o otro tipo de monstruo y ahí empiezo pues esterrando algo de mi extra deck para ver pues poder de pronto si avanzaba mucho el duelo poder controlarlo yo un poco a él pues más que todo el efecto del albazo y pues a la final si voy a lograr controlarlo un poco me saco un albio un lube de helio otra vez el masquerade un lube de helio otro fusión de trueno y otro titán ahí me he quedado con mis cinco monstruos a él le cuesta un poco le toca pues gastar un pelín de puntos de vida pues para poder realizar eso le traigo de nuevo mi masquerade la verdad por acá me pone a sufrir un poco no le puedo destruir el monstruo ya que no tengo ningún monstruo con 4000 de ataque pues lo máximo que tengo es 3200 él me empieza a quitar un poco de puntos de vida porque estoy jugando muy ofensivo en algún momento del del pues me tengo que cambiar toda la defensa para no perder más puntos de vida de manera estúpida ahí cambio todo bueno ahí empiezo a invocar sus dogmaticals con esa reliquia blanca me empieza a partir un poquito el trasero me empieza a molestar bastante destruye dos de mis monstruos creo que comete un error de pronto ahí pues pero de todos modos pues sigue siendo muy o sea estoy muy controlado no puedo hacer mucho más que como esperar tener paciencia y ver que puedo llegar a hacer y que cartas me pueden llegar a salir ahí con esas cartas pues voy recuperando un poco lo que serían mis monstruos por ejemplo puedo descartar una pelusa ahí es de call by the grave me ayuda muchísimo a cancelarles de ese efecto a la blusa ahí me sirvió muchísimo activar el efecto del de este dragón para poder ahí le mataba ahí le enterraba al zoa y él prefirió como utilizarlo con el efecto de la carticia si no estoy mal para poder sacar al dragoncito este igualmente se lo cago el dragón tiene un nombre muy raro grubula y pues nada ahí me lo traigo de nuevo a mi deusworn me lo traigo de nuevo activo ahí el infinito pues para que no tenga más feticos esa carta y pues ahí quedaron sus monstruos pues yo puedo traer una a mi avistial allí a mi valdraco luego aquí tengo otra vez a luluber pues ya cambio todo pues en el último turno no tengo más cartas como si pueden ver si pueden ver no tengo más cartas aquí en el mazo en el mazo entonces o era arrear todo o valer virget y pues lo hice súper bien porque pues sacrifique a mi sacrifique acá a mi a mi luluberion para no sacrifique acá a mi driftworm lo sacrifique para pues perder un poco de vida pero para destruir a la reliquia con su efecto pues 10 de 10 y aquí pues lo lo único que tengo que hacer es destruir acá con luluberion a la dogmatica esta que tienen el mismo ataque se destruyen los ambos con el titán destruir a esta que tiene 3000 pues con estos dos atacar y sería el total de 5000 y ahí al final pero si hubiera durado digamos si no hubiera tomado la iniciativa sea pero ya era chiqui y hubiera perdido pero fue un duelazo la verdad me gustó muchísimo me puso a parir el puto pero va duelazo espero que les haya gustado este duelo chicos y nos vemos la próxima adiós y no